El club de fútbol Necaxa ya tiene equipo femenil para el torneo de la categoría que arranca en septiembre, por lo que ha formado un grupo de jugadoras con nivel para debutar en la Liga Nacional. Previo al encuentro de octavos de final de la Copa MX donde los rayos fueron eliminados por Santos, el conjunto femenil fue presentado a la afición y esperan que con las 22 jugadoras se pueda tener una buena temporada. Entre los detalles que tendrá esta liga femenil es que cada club deberá contar con 21 jugadoras en la categoría sub-23 con la integración de elementos sub-17. Será en septiembre próximo cuando se ponga en marcha la Liga Femenil de Fútbol en México en la que no habrá jugadoras extranjeras. Notimex.